Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Vamos a ir con estas runas con Maestro G, precisión, conquistador, evidentemente, vas acumulando, vas haciendo más daño y cuando tengas el máximo de acumulaciones te curas una puta salvajada. Ya de por si con G, su ulti, las Qs y la pasiva del doble básico es súper fácil conseguirle al máximo de cargas, por lo que me vale bastante conquistador. También se puede llegar a usar con compadletal y tal, que no está mal, pero prefiero conquistador. Luego triunfo, te restauras al matador a asistir, leyenda, presteza, más velocidad de ataque, perfecto, golpe de gracia para reventar a los que están bajos de vida y luego en dominación, colección de globos oculares. Para cuando matas campeones y demás, pues bajan siguiendo globitos, bueno, globos oculares, esto de mierda, bajan siguiendo AD, sin más. Y luego cazar volar, pues tú curas un porcentaje de daño que infliges con tus habilidades, aunque sí que es verdad que yo sinceramente suelo jugar más con impacto repentino. Por el tema de la Q, ¿vale? Al usar una Q, pues terminas haciendo daño en plan, tienes esta letalidad y si es de penetración mágica. Pero bueno, vamos a ir con colección de globos oculares y cazar, ¿verdad? Y evidentemente con la skin de proyecto. Voy a ir a comprender porque se suele jugar con prender y smite y va, funciona mejor. Yo sinceramente, yo siempre digo que prefiero el puto flash. Pero con mucha gente, luego cuando yo subo el gameplay de Maestro G, ¡Eh, te has pillado flash! Es con Ignite, gilipollas. Y es en plan, joder, yo es que me gusta mucho más jugar con flash. Pero bueno, vamos a jugar con Ignite, que es como se suele jugar. Es harto guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Maestro G, acaban de hacer invade y les ha salido bien, ¿vale? Ahí fallo mío por no haber estado atento. Cago en la puta. Pero bueno, podría ir a su red perfectamente, pero no, no lo voy a hacer porque lo más seguro es que no sé, a lo mejor crean que estamos aquí o a lo mejor nos están esperando ya ahí o paso de cagarla. Más a su red, a nuestro red, es probable que estén en nuestro red. Pero me gustaría empezar por el red, sinceramente. Con G puedes empezar por el blue perfectamente, pero prefiero ir a mi red. Es más, espero que no me estén esperando aquí. No creo, es que no me fui un puto pelo. Más, Gaston Ward me la suda, paso de cagarla. Guard blue. Bueno, ya sabéis, chicos, cuando vayáis jungla con Maestro, bueno, con cualquier jungla, si os hacéis un buffo, intentad pedirle a la línea contraria al buffo al que no te estás haciendo, o sea, en este caso sería top, que guarde el otro buffo, ¿vale? Al minuto 1.20 o 1.30. Por si te intentan hacer counter jungle. Ahí está, vale. Yo con Maestro Y, sinceramente, bueno, es más, voy a jugar muy más defensivo, yo creo, Maestro Y. Vamos a hacer una cosa. ¿Vas a hacerlo en los crocs? Es que en bot, quieras que no, sí que es verdad que no aguantan una mierda, ¿eh? Ya sabéis que con la Q, pues bueno, nos hacemos intocables y hacemos daño además, así que, me voy a guardar el smite. Vale, menos a los chiquititos. Bueno, la puta de G es esa, que no es que aguante mucho en early. A mí hasta que no tiene la ulti no es que me mole mucho. No, pero no, vale, nada, no ha puse algo, vale. Yo creo que se la podemos llegar a hacer, aunque no tenga mucha vida ya, a lo mejor, con suerte. Vas a intentarlo. Lo único es... Va, ha subido justo, ha subido al nivel 2. No tengo... Vale, perfecto, worth it. Vale, buena. Quizá no le tenga que el puesto prender, porque he visto que le ha puesto prender la Yumi, si no me equivoco. Pero bueno, aún así, ha sido worth, bastante worth. Perfecto. Nos hemos llevado una kill y ellos dos assist, así que, de puta madre. Vale, bot está bien, yo creo. Bot no creo que sufra ahora mucho, porque además ya va... Ya tengo una kill con mago. Una assist Yumi. ¡Hostia puta, hijo de su puta madre! No me lo esperaba, y yo mirando el... ¡Hijo de puta! A ver, estaba en parte claro, porque si he gankeado voy, lo más seguro es que o bien me esté haciendo los crocs, cosa que no, porque arranquea el nivel 2 y tal, y tarda mucho en gankear. Así que lo más normal era eso, que estuviera por esa zona. Ahí me la ha hecho boli, ahí me la ha hecho, ha sido culpa a mí al 100%. Pero, joder, como me pongo a hablar y tal, pues no he caído. Un salió Fran, un salió Gansita, un salió Rima. A ver, vamos a ir directos al blue. Me habría gustado hacer un bicho de río, pero es que no estaba. Si no habría tirado por el otro lado, en vez de ir a por mi jungla, sinceramente. Y a lo mejor no me habría matado. Bueno, me voy a farmar esta vaina. Y además, ahora que me han matado, a ver, tengo una kill, pero me han matado. Así que prefiero... Hasta que no tengo nivel 2. Eh, nivel 2, nivel 6, que diga. No creo que vaya a gankear mucho más. A no ser que sea un... Un claro gank. Vale, muy buena pantona ahí gankeando. Es lo bueno, ¿vale? Puedes hacer ROAM con... Si vas mid, el mid suele hacer ROAM. Lo único que ahora va a perder algo en minions. Hay un truco, ¿vale? Si vas jungla que es bueno. Hostia, voy para allá, voy para allá. Coño. Hay un puto coming, 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 hay un puto coming. Va, le tiro la Q para hacerle más daño. El smite rojo, que diga. Por si hace flash, vale. Guardé ahí, Diego. Por si hace flash, no pierde la visión, ni por un segundo. Vale, perfecto. Pues me hago el bicho de río. Vamos a sacar abejita. Ya sé, los bichos de río son muy importantes, y más para dar visión. Muchas gracias por la suscripción en Prime. Alex, un abrazo muy grande, tío. Luego te apunto a la libreta. Si la partida sale bien, vas a salir en el replay. En pantalla. Vale, a ver. Nos hacemos los lobitos, el dragón. Estar atentos a cuando salga el dragón. Bueno, ya está, qué coño. Lo más seguro es que se lo puedan llegar a hacer el otro equipo. A ver. Cuando está el Drake Up... Por ejemplo, ahora no es buen momento para hacérselo, porque está Pante en el mid. Y estas están pusadas. En plan... Me gustaría ir a Body. Uy. Y gankear. Va, vamos a por Pante. Yo que se lo hacemos. Pante contra Pante, venga. Yo lo veo. Vamos a full. No, no me digas que no llegas, tío. Ah, no llegaba. Qué putada. No tenía flash. ¿Tenías flash, tío? Podría haberlo gastado, ¿no? Ah, no. Vale, vale. Ha sido bug mío. Pone que le quedan dos segundos. ¿Qué cojones, tío? Nada. Mientras espero, voy a hacerme el... Voy a hacerme los picuchillitos. Se suelen dar a primero los chiquititos, ¿vale? Pero bueno, como a Astro G, sinceramente me gusta... Matar primero al grande y luego ya con la Q, mira. Va. Revienta a toda esa gracia. Toma, por culo. Eso suele ser más al nivel 1 y eso sí. Bueno, a nivel 2, que digo. Si te hacen los picuchillos es mejor... Vale, voy a ir por aquí porque a lo mejor, con suerte... Vale, ya está el Drake, Drake, Drake. Esto es un pequeño truco con G, ¿vale? Le das un básico al Drake y como el Drake se alza y te empuja, justo tiras la Q y no te empuja, ¿vale? Quieres que no ganas unos segundillos ahí. Intentar cancelar la animación del básico, ¿vale? En plan, justo cuando vayáis a dar el básico, tiréis la Q, ¿vale? Y es como que dais el básico y a la par tiréis la Q. Me voy a gastar el smite porque me gustaría robarle... Bueno, masa, pero déjame la fruta, gilipollas, si tienes todo, melón. Se va a puto. La masa por este, aunque está... Se va a ir hacia la derecha, se va a ir hacia aquí. Se va a ir a la putada. No, 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 siga, no sigas, no sigas, no sigas. A ver si está bien, me voy a hacer el red. Tengo 1200 de pasta. Nos activamos la E, ya sabéis que la E lo que da es daño verdadero, ¿vale? Además con la esquema la baza porque salen como unos rayitos de la espada. Hola, que flipas, tío. Ahí está. Voy a bot, aunque no tengo la ulti, man, pero... ¡Uh, no me jodas, no me jodas, no me jodas! ¡Oh, buenísima, buenísima! La han hecho muy bien ahí. Ah, se ha tirado la ulti. Hay un puto coming. Vale, perfecto. Warthead. Me voy a ir porque si no le voy a joder el farm. Me ha acojado. Me ha cerrado el bicho. De río. 1400. Fuck it, I'm time. No haber ido con ese bot. Uh, vale. El pante no está a mil. Vale, ha ido a top, ha banqueado el otro pante, pues aprovecho el otro. Está aquí, boli. O sea, podemos llegar a hacer. Oh, no, sin nada, no. No me lo esperaba, sinceramente. Y encima, qué pena, se haya bugado él. Nah, fue el mío. Ahí lo único que puedo hacer es intentar matar a Karma. Y encima se ha metido las hierbas y perder la visión. FG. Ahí no tenía que haber herida por boli. Tenía que haberme quedado el blue directamente y ya está. Pero es que, claro, no caí en Syndra. Digo, si mato a boli, lo podía haber matado. De no haber aparecido Syndra, pero claro. Ya, normal. Si no estaban los de bot, salían de base. Fallo mío, pero bueno. Al menos el blue está guardeado. Así que, si se lo va a hacer boli, sé más o menos dónde está. Y puedo llegar a hacer el Hunter Jungle en todo. O hacerme el heraldo. Mientras él se haga el blue, me puedo hacer yo heraldo, por ejemplo. Vale, ahí está boli. Ok. Me hago el blue y quizás intenta hacerme heraldo. Pero bueno, no pasa nada. Hay cosas que pasan, chicos. ¿Veis? Ahora ya, con la baja de sangre, sí que esto farmea de puta madre. El cabrón del G. Vale, heraldo. Le damos un básico y nos movemos porque nos da una hostia. Ahí está. Intentad darle siempre por detrás. Aunque suene raro, ¿vale? Pero cuando abra el ojo del culo, es que es así. Cuando abra el ojito, cuando se le ve el ojo, intentas ir hacia detrás y le das el básico, ¿vale? En la colita. Suena mal, pero es lo que hay. Es lo que se hace, ¿vale? ¿Ves? Ahora, por ejemplo, es... Ahí está. Le di en todo el ojo. Vale, ya está. Heraldo hecho. Se hace súper rápido con el heraldo, tío. Ah, es que un eco con ulti... Ah, no tiene ulti. Ahí, pero métete tú primero. Voy a tirar el heraldo ahí a tomar por culo. Ya sabéis que heraldo, con que le dé un básico a la torre, un... Un cabezazo es worth, ¿vale? Lo que voy a hacer es... No le voy a robar farm a Urgot, por eso no le has quitado los bichos. Vale, está bien. No nos hemos quedado una plaquita. Me he pirado. Tío, que skin más fea. No me gusta nada la skin de Pulsa de Fuego, tío. Bueno, la verdad es que no me gusta ningún campeón, pero... Vale, vamos a mid, que es da boli y estapante. Lo que le jode a maestro allí es el CC, ¿vale? Sobre todo el tema de stuns y demás así... ¡Hostia, pero si está casi muerto! ¿Para qué vas, cabrón? Está casi muerto, loco. Anda que tan bien. ¡Uy, esa ulti, Urgot! ¡Madre, tú! ¡Madre, niño! Ahí está, ya está. Vale. Not fucking bad. La puta de Stop, que ahora... Bueno, tiene las plaquitas. Necesito mucha ayuda abajo. Es que la puta de Kogmao en Early... Joder, bebé. No, es un hipercarry, ¿vale? Es el Ed Game, es el bestial, pero en Early Game es un poco mierda. Eso sí que es verdad. A ver si puedo banquear. El Drick sale en 21 segundos, ¿vale? Pues me hago esto, me voy a base... Y voy a intentar banquear en bot, a ver. Vamos a ponerle que vaqueo. Vale. Vas a pillarnos la bota de primeras. Y de ahí vamos a poner, evidentemente, la Guinsoo, que está rotísima con el puto maestro. Y está rotísima. Y nos tenemos que pillar al interior del oráculo, sinceramente, ¿vale? No sé por qué coño tenía el ítem... El ward. Drake up. No mueras ahora, Pante. Uy, no. Mierda, gasto el flash. Shit. Vale, el Drake está up. Tenemos que estar atento a ese Drake, ¿eh? Vale, a ver... No estaría la mid, pero... Vale, yo creo que... Es que si mata a Pante, la probabilidad de hacernos el Drake es bastante mayor. Más, más, go. Vale, ya está. Perfecto. Vale, va. Yo diría que es el... De irse el... Uy, qué putada. Gran que a mid, digo, a ver si los de bot aguantar. No, no ha salido muy worth. Vale, Karma va a venir a guardear. No, ahí podría haber baitado, yo creo, Pante, ¿eh? Podría haber baitado. Pero bueno, está bien. Tenemos el Drake guardeado. Vale, ya no. Mierda, ya han matado a Burgos. Me cago en la puta. Nada, lo único que puedo hacerme ahora es el... El Drake no me lo puedo hacer porque ahora... Tienen... Vision los de bot. No está cojmado. Es que no tengo guard, tío. Ya sé, antes de lanzar la Q... Le damos un base y le da ahí la Q, ¿vale? Hija de... La gran... Puta, su madre. Qué mierda, es que no me han dejado... Ha sido permacece, no he podido hacer nada. Ni tirar la W, bueno, la W sí, pero... Iba a tirar ahí la Q y no, no me han dejado. Qué hijos de puta, no me esperaba para nada. La verdad es que me vinieron hasta aquí, macho. Hostia, no me esperaba. Yo creí que se estarían haciendo el Drake y todo, fíjate. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Puff. Adiós, Yumi. Le va a empotrar contra la esta. Va, y la ha hecho bastante mal, Syndra. La podría haber empotrado con la esta. Ah, yo estoy yendo. Yo lo voy a tarantiar. Voy a probar una cosa. Ulti a tomar por culo y de una. Qué asco, qué asco me da la puta, Syndra. La ex que está muy rota. Normalmente le va a dejarse en el cooldown. Está muy rota esa mierda. Lo bueno es que voy con Yumi. Y bueno, siendo allí... Después sí se nota bastante. La putada, se han echado el Drake. Tiene un guarda aquí, me acuerdo. Sublu sale ya, eh. O sea, podemos medio hacer. Aún tengo el lento del oráculo. Vale, esto no lo tenía guardado. Sale en tres segundos. Mira, aquí está. Vale. Les invito a Diego. No vaya a ser que Karma tira una Q y me lo justo me lo robe. Vale, pues nada. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar... Vamos a usar mid. Que está pateando en top. Tenemos que aprovechar. Vamos a intentar tirar a la torre. Tirar a la Q directamente. Ya ha tomado por culo. Tenemos que intentar... Hay que aprovechar. Ya que estaba el otro allí. Ya sabéis que si estáis tanqueando la torre, tiráis una Q y... Y... Y os deja de dar. A mí me da igual comer a mi hostia porque tengo a Yuumi encima mío. Así que me la suda. Tanqueo un poquito y ya está. Y luego ya me cura. Mira, ya casi. Tengo toda la vida otra vez. Vale, ahí viene Goli. Yo creo que se la podemos llegar a hacer incluso. Vale, no. A lo mejor se mete a full. Vamos a bot. ¿Cuánto tiene la ulti? No, qué putada. 70 segundos. Shit. Es que me jode mucho Sindra. Es que Sindra me jode muchísimo. Es la puta de allí, ¿vale? Contra el CC es malísimo, malísimo. Por eso mismo en esta partida el flash me habría venido bastante bien, yo creo. Vale, perfecto. Tiene la E, eh, Sindra aún. Vale, me tiro esto justo. Ahí la Q. Bueno, vale. Aguantó lo justo y necesario. He aguantado lo justo y necesario, eh. Vida Zen nos hemos sacado, hostias. A ver. ¿Cuál era? Esta, ¿no? Sí, el progreso. Pues mira, de puta madre. Voy a ponerle ahora, a poneros las estadísticas. Vale. Yo tengo la Guinso. Ahora ya sí, ahora ya sí, ya verás. Lo bueno de la Guinso es que cada tres ataques básicos los efectos de impacto se tegan dos veces para empezar, que junto con la pesiva es la hostia. Pero es que los ataques básicos infligen más daño, obtienes 15% de penetración de armadura, de penetración mágica y lo bueno son los ataques básicos que otorgan más 8% de velocidad de ataque durante 5 segundos. Y la vas cargando, el arma en sí. Y cuando tienes todas las cargas, las 6 cargas, consigue el siguiente a Guinso, que es cada tercer, cada tres ataques básicos se le dan los efectos de impacto. Es bestial, es bestial. Luego metes unas hostias. Voy a ir a top, pero me da a mí que no me da tiempo a llegar. Vale, estoy yendo, pero creo que no llego. Nada, encima se ha comido la ulti de lleno además. Y no tengo la ulti. Si tuviera la ulti me podría llegar a meterla, pero aún no. Vale, perfecto. Vale, es maestro Yi, chicos. Esto es el poder de maestro Yi. No, no, hombre. Esto se puede ganar. Vale, perfecto. Quizás no te debería pusarle la línea, pero bueno, así me saco. ¡Pam, pam, 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 pam. Buuay, qué pena. Ha muerto ahí en... Lo puedo hacer mucho aquí. A ver, el jungla... Estaba muerto. Me... Estaría bien de intentar robarle el red, tío. Yo creo que estaba... ¿Ves? Vale, perfecto. Tengo el red. Se lo he robado. De puta madre. Y ahora vamos a mid. A full, a full. Focus Indra, yo te diría, eh, pero es la que me jode de verdad, bueno, ahora es la que me jode las dos, pero hostia, pante híjale que asco de flashes, tío vale, perfecto ahí está esa doble, bonita vale hay que tirar bot, sí, que tire bot ah, te quedaste sin el red, hijo de puta tengo 3300 de pasta me tengo que ir a base, que no se peleen ahí y ahora ya, final del ingenio y ahora ya sí que me pillo baile de la muerte para prolongar el daño no, 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 meto los huevos, Urgo, tío pídate, pero ya, cabrón eso es mío, loco, eso es mío además, Urgo con todo el fan que tiene ahí ha perdido algún minion en bajo torre hostia, al Drake up, eh me hago el blue y voy al Drake, eh me activo la olay rápidamente veis las hostias que mete es que con el final del ingenio lo bueno de esto es la pasiva más que la resistencia mágica que te da que, meh en esta partida, bueno viene bien porque son 3 APs así que de puta madre final del ingenio para esta partida es perfecta y encima es inflige 45 de daño mágico al golpear los ataques básicos se infligen eso no, dejadme al menos vale, darle la Q al menos vaya, Yumi vamos, tú y yo tú y yo contra el mundo vale, a por adentro el otro estaba aquí en busca del boli vale, ya se ha ido nada, pues nos hacemos el Drake y ya está, vale worth it vamos en C4 vamos bastante bien lo que os dije, vale le deis un básico al Drake y como alza cuando se alzan le tiráis la Q y entonces no se alza porque os hacéis interjeteables vale, vamos a hacer una cosa estaría bien intentar pillar a esta pero vamos a ir por aquí que vaya a Pantheon primero que tiene un stun que tiene la W a lo mejor esta ah, hija de puta tenía esta guardada ok, ok hacer esto le voy a robar ya sabéis que en este momento cuanto a más jungla le robes al enemigo mucho mejor, vale porque obligas a que el jungla enemigo consiga menos oro o menos experiencia y le obligas a que robe farm a su equipo en líneas vale, perfecto me voy a hacer el Red ahora tranquilamente el Red a ver se suele dejar al ADC si va muy bien y tal pero es que siendo Maestro G tío un Maestro G con Rey ya es flipante es una flipada vale, a ver podremos entrar a full joder habéis visto el pedazo de stone ese tío super vasto ahí justo antes de saltar tiro la Q y ahí vale, perfecto worth it vas a buscar a alguien que estaba por aquí así lo encontramos que si estaba justo va quedando algo va mira la que zorra estaba por ahí pues nada pues usamos esto ya que estamos aquí pues no nos usamos esta mañi mierda no creo que esté Sintra por ahí yo creo que estaba más ¿ves? estaba arriba no, abajo es que yo también pensé que a lo mejor Sintra estaría por ahí pero no G para romper las infraestructuras y tal es la hostia porque es que luego veis entre las acumulaciones de esta la pasiva es que mira lo rápido que tiran es la hostia vale, perfecto no, hijos de puta me la han hecho pero ahí me la han hecho pero por el puto yo estaba esperando a que Karma terminase de canalizar su W para justo antes de canalizarla de terminar de canalizarla tirar mi Q y que no me stunease vale pero que pasa que es que claro si te stunea un panteón y luego te tira la Sintra es que no puedes hacer nada pero bueno es lo que hay y me gusta mucho jugar allí porque la gente se pica muchísimo me voy a tener que pillar esto me voy a pillar Fajin de Mercurio para quitarme los stuns ya veréis ya veréis con esto ya con esto sí que se va a notar un huevo es más después de eso no me suele gustar mucho pillarme el item entero en sí pero bueno da daño da robo de vida cosa que no viene mal vamos a full a tomar por culo yo diría de Foku espante a tomar por culo vale ahí he tirado a Kuya cuando ha terminado de gastar la habilidad esta hijo de puta como corre va por la fruta yo creo ah pues no vale está por aquí ¿no? hijo de puta que asco que cabrón tío ahí me la he hecho ahí me la he hecho ah bueno le pillé va gasto el flash no le salió nada guardo cesta las hierbas pero da igual voy a jornarme esto mierda cojo sigue muriendo eso no me gusta mucho pero bueno ahí hay cosa y me la he hecho con el flash no sé por qué coño tirep hacia él caer tardé en caer en lo del flash con las hierbas pero bueno que vacila en el subterro activarla justo cuando vayáis a usarla en plan cuando vayáis a dar básicos y tal si no no que hay gente que he visto que la activan muy rápido incluso antes de dar básicos es que no tengo lente en el oráculo ahí ¿ves? ahí le jodí la E vale ahora está el flash vale perfecto gasto el flash ahí lo que estaba esperando era que gastase su E para tirar yo entonces mi mi Q así le jodo a la E no me estuneo vas a por el otro ¡ah! no me fui con el que mierda vale aquí están todos hay que tener cuidado aquí que ya no tengo la ulti ya no soy superman chicos sin ulti no soy superman hasta que no me va por aquí ¡ah! no me estuneo no me jodas que no me estuneo al final vale le hice gastar la que pena que no tengo guarda perfecto 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 vale ahí lo que he hecho ha sido en esos momentos en los que te están dando de hostias tiras la W y es que canalizas además de curarte te reduce muchísimo el daño que te hacen en ese momento y me ha venido bastante bien la verdad no esto es tiramos y ya están ¡ah! joder me activé la E porque mi Q no llega tío ¿en serio? valentízalo dame curación o algo para darme velocidad de movimiento ¿ves? es que me tenía que herdarla ahí antes no sé si a lo mejor la tenía en joder macho si es que tarda en llegar ¿eh? cago en la puta vale ya está vamos a hacernos el trick ahora voy a hacer esto primero ya sabéis le damos al trick entonces ya la Q y no nos alza no nos empuja vale ya está voy a pushar a full ahí activé la contra panteón muy rápido pero porque creí que el rango de mi Q le daba tío y no sé no llegaba me quedé en plan ¿qué cojones tío? qué asco pero bueno cosas que pasan vale me he pirado así vale ya me he llevado para la cimitarra mercurial tengo el fajín así que bueno al menos a ver si me stunean uh no si me llega para esto prefiero pillarme el ítem este sinceramente vale ahora que tengo la build medio entera para así decirlo no la tengo entera me queda por mejorar el ítem pero como no me llega pues prefiero antes ya que dentro baquearé dentro de otro buen rato pues prefiero ir con la poti la de colera así hago más daño digamos que aprovecho cuando tengáis la build entera y ya no tengáis más ítem que comprar pues os pilláis las potis vale dependiendo de lo que queráis si ser tanque o ser daño AP o AD vale a ver hay que tener cuidado el herald el balón tendremos que guardearlo tíos no creo que me vean vale vale van a ir a por Urgot quizá tendré que haber alguien en bot y Kog'Maw solo ahí no puede estar uh peleando voy va a tirar la ulti vale ahí está oh y esa ulti a Urgot que pena tío que puta pena yo estoy yendo que la puta no sé si voy a poder ir contra contra varios es que me jode muchísimo el CC los stun y tal como habéis visto joden muchísimo tiene ni un war vale van a mí pues nada vamos a mí directamente a tomar por culo les llevo la Q y ya está a tomar por culo el poder de la fucking cutie tengo que cuidar con Maw que está solo ahí ves es que está clarísimo si ralentiza le doy vale voy a intentar stunar vale perfecto no consiguió meterme en el circulito digamos si no se mete él no me stunea que pena no tener la puta ulti tío vale bueno ahí Pante no no y además menos mal que no se ha ido porque estaba tan ¡oh! ¡bundio! ahí olvídate yo no yo no entro ahí tío olvídate loco se le ha ido un poco a Pante tío yo creo creo que se creía que iba a entrar ha sido una especie de vendida ahí no me metió más que nada también porque le estaba tanqueando yumi porque si yumi aunque esté dentro de mí aunque suene mal eso si está encima mío como ahora y da alguien debajo de una torre a un enemigo un campeón enemigo es la puta que le termina haciendo la torre le termina haciendo focus aún estando así en plan interjetable por eso también parte de mí hacia atrás también no estaría de hacerme el valor yo creo que podríamos hacernoslo perfectísimamente en una de estas he tirado la ulti directamente para cuando antes no lo hagamos mejor prefiero además tengo poco cd de la ulti es que disco la ulti parece que no pero es que se nota un wow tendría que haber guardado urgo de ahí no sé si no tenía guard y tal o un guard de ahí me habría venido de puta madre pero bueno vale he tirado el smite como el culo le tiré un poquito tarde pero bueno vamos a hacer una cosa vas a sudar del drake y vamos a ir a top directamente joder tío en serio el puto bodyblock de los crocs puta madre que asco tío ahí es que el drake era suyo yo no sé por qué han ido vale vamos a pulsar esto aquí estamos aquí muy buena vamos a aprovechar el minion coño corred hijo de puta vamos a darle el buff del banan a los minions el drake está porque van a venir a por mí vamos a aprovechar ahí está tenemos el alma del drake encima es el infernal guau chaval con el alma el infernal su puta madre no tiene esta guardia me gustaría matar a eco tío hace ilusión vas a buscar a alguien tengo la ult vale están por aquí vale están por allí es que lo que tendríamos que hacer es pulsar las líneas ahí ahí vale están pulsando botán bien vale eso sí ves es que ya solo con los minions solo con el varón ya los minions se hacen la torre solo ves es lo bueno que tiene tener el buff de varón y dos cañones mira de donde hispanan los putos cañones es bestia no ahí tienen demasiado CC yo solo no puedo soy Yi pero hasta cierto punto vale tengo fajín de mercurio pero tienen todos tienen un CC así que vale vamos a intentar hacer una cosa no creo que caigan pero ya que han ido todos a bot porque he visto que iban a por panteón los gilipollas no han defendido ay dios es para hostiarles que fail acaban de cometer ahí me quito el fajín me quito el fajín ay puto coming hijo de puta vale la W eh la Q justo vale ahí no podía hacer mucho más vale ahí ha sido la putada he tirado la W aguantado un poco más la putada ha sido eso que me ha jodido mucho la ulti de de Urgo tío es que creí que no la mataba a Sindre y digo si le doy algún básico más entonces ya sí se lo llevo y el stun de eco ahí sí que me ha jodido bastante pero bueno está bien nos pillamos esto cuando tengáis la win la entera incluso puede vender las botas y pillaros otro ítem renta bastante más el ángel de la guarda estaría bastante bien y más contra el equipo que tienen sí que es verdad que ahora corremos una mierda pero como vamos con Yumi Yumi no tengo ya botas así que necesito tu velocidad es lo bueno que como vamos con una Yumi es que Yumi y Yumi juntos es que es asquerosísimo pero bueno aún así vale ya tengo una cimitarra hemos vendido la bota si nos hemos pillado el ángel podría haberme pillado el esterac quieras que no pero es que son 3 APs me podría haber pillado si no mal mortius también es buena opción pero bueno prefiero pillarme el ángel de la guarda así aunque tenga muchos CC me terminará matando pero luego vuelvo a la vida y siendo un maestro y volviendo a la vida es GG es que GG es GG chicos es lo que hay tomo este incremento por el Drake madre que basicazo vas a hacer una cosa vas a hacer una cosa vas a quedarnos por aquí vas a quedarnos por aquí y vamos a usar el oráculo para que no tenga por si lo tienen guardado y en cuanto sale alguien o algo se acerca a alguien pues le reventamos el orto a ver si a ver si caen vale que guard no tienen no quiero que me vean los minions vamos a probar a ver si no digo a ver si vienen nada que putada ahí hay que probar vale Any a full vale están defendiendo joder en serio ya ha tirado ahí ha stuneado por eso guardé la Q ay que hijo de puta como aguanta el cabrón wow lo habéis visto lo que aguanta ahí el cabrón ay que putada bueno ha estado bien la verdad la partida ha estado bastante bien así que ya sabéis si os gusta like si no os gusta like dejadme un like en comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente